Pesels Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Si quieres comenzar a hacer un cambio en tu vida, es momento de que empieces a renovar la manera en que te alimentas, y la mejor manera de lograrlo es mediante recursos naturales. Por esa razón, hoy te daremos a conocer una bebida desintoxicante que te hará adelgazar de manera fácil, rápido y completamente natural. Lo mejor de todo es que son ingredientes que puedes conseguir fácilmente. Esta bebida contiene vitamina A, C, K, calcio y potasio, te puede ayudar a combatir las náuseas, la mala digestión y es excelente opción para bajar de peso gracias a sus poderosos ingredientes como el jengibre y el pepino. Esta bebida también puede combatir la hinchazón y ayudar con la hidratación, ya que rica en electrolitos, así que es excelente para este verano. Este régimen de desintoxicación consiste simplemente en preparar una bebida a base de limón, jengibre, pepino, tres ingredientes con cualidades depurativas mundialmente reconocidas. Este brebaje debe consumirse en ayunas todos los días, pepino, jengibre y limón para bajar de peso, unsplas ingredientes, uno pepino sin semillas, una cucharada sopera de jengibre rallado, jugo de uno limón agua, 100 mililitros. Aproximadamente, o la necesaria, dependiendo que tan espesa o líquida quieras tu bebida, opcional, 20 gramos de perejil. Preparación Pela el pepino y retira las semillas, ahora corta en trozos. Colócalo en la licuadora junto con los 20 gramos de perejil, si optaste por ponerlo, la cucharada de jengibre y el jugo de limón, licúa agregando agua al gusto, bebe de inmediato, acompaña este batido con alimentos ricos en fibra y un Poco de actividad física y notarás increíbles resultados desde los primeros días. ¿Qué esperas para prepararlo y perder peso? Batidos desintoxicantes beneficios del pepino jengibre adelgazar bajar de peso perder tallas las bebidas detox más efectivas. ¡Gracias!